El sector turístico es sin duda uno de los que presenta más oportunidades para innovar. Desde la experiencia de un turista que puede verse, por ejemplo, enriquecida con realidad aumentada, hasta la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en hostelería para traducir o la personalización de experiencias turísticas. De todo ello hablamos con Jimmy Pons, un experto veterano en innovación en el sector turístico. Hola, Jimmy. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a empezar. Te voy a pedir que nos expliques un poco quién eres, qué has hecho y cuál ha sido tu trayectoria profesional estos años. Bueno, empecé en Internet y en el turismo. En turismo empecé en los años 90 y empecé en Internet también en el 96 y a raíz de ese camino he ido desarrollando proyectos de innovación entre lo humano, lo sostenible y lo tecnológicamente avanzado. Entonces, mañana puedo estar desarrollando un proyecto de sostenibilidad y de cómo aplicar los ODS en una compañía o al día siguiente puedo estar dando una charla de desconexión digital e inteligencia emocional de equipos y acabar hablando de inteligencia artificial o dando una charla en Latinoamérica sobre estos temas. Así que mi vida es muy divertida porque he hecho tantas cosas que siempre tengo algo que decir desde la experiencia, desde la teoría y creo que eso es lo que valoran más mis clientes. Que cuando hablo de cosas es porque antes me he pegado con tecnología, con equipos y les puedo hablar de mi propia experiencia. Fenomenal. Cuéntanos un poco cómo es el sector turístico en relación a la adopción de las innovaciones porque es un campo en el que hay muchos casos de uso, es bastante horizontal, los casos de uso en los que se pueden aprovechar nuevas tecnologías o nuevas invenciones para desde mejorar la gestión de una cadena hotelera hasta mejorar las experiencias de un turista, etc. Entonces, estas empresas del sector turístico, ¿cómo perciben y cómo se aproximan a la innovación y cómo se pone en marcha un proyecto innovador en el sector turístico? Bien, hay que entender por qué innovan las empresas turísticas en estos últimos 15 años o más, desde el nacimiento, podríamos decir 2000, 2005, que es cuando verdaderamente empieza todo este proceso. Las empresas turísticas innovan principalmente y dependiendo de cuál sea su ámbito, si es un hotel, una agencia de viajes, una empresa de actividades, lo que sea. Claro, es que además en el sector hay empresas, es una caja que engloba empresas de características muy diferentes, ¿no? Claro, la cadena de valor del sector turístico es muy amplia porque tú desde que piensas en viajar, imagínate por las empresas que pasan, ¿no? Líneas aéreas, aeropuertos, llego al destino, traslado al hotel, después tienes mi guía, autobuses. Es increíble que un viaje salga bien cuando dependes de tantas empresas, ¿no? Cuando yo siempre les digo, oye, el viaje ha ido bien. Es que verdaderamente en España somos unos cracks en turismo porque las cosas funcionan y esa cadena de valor está muy engrasada, ¿no? Porque llevamos además desde los años 50, es decir, oye, hay un aprendizaje y un know-how muy potente. Lo que pasa es que las empresas en innovación pura y dura, pues se han enfocado en dos grandes entornos, ¿no? El primero es intentar quitarse los intermediarios, vender directamente al cliente y el otro es comunicarme directamente con el cliente. Siempre intentando acceder directamente al cliente e intentar evitar esos intermediarios, ¿no? Uno de los problemas quizás que tiene el mundo de la empresa turística, y es lo que yo creo que desde hace años falta, es una metodología de innovación. Pensar que, por ejemplo, hay mucha metodología para el tema de la calidad, tenemos un sistema de calidad turístico española para empresas de todo tipo y para destinos. El tema de la sostenibilidad se ha sistematizado mucho, pero nos falta una metodología, por ejemplo, de innovación en turismo. Hay cosas hechas para destinos, como los destinos turísticos inteligentes, pero falta un eslabón de la cadena que conecte con las empresas, ¿no? Entonces, las empresas turísticas, para responder concretamente, quitarse los intermediarios de en medio y ir directamente y vender y comunicarse con el cliente. Y falta la conexión de esos destinos turísticos inteligentes con la empresa turística o PYME turística. Y, por analizar un poco dentro de este sector, un papel central, obviamente, son los clientes, ¿no? Son los turistas, la gente que viaja, etcétera. Entonces, ¿qué tecnologías o cómo, mediante proyectos innovadores, se puede mejorar la experiencia de estos clientes? Y, más en concreto, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mediante realidad aumentada o realidad virtual, que tú conoces bien el mundo del metaverso, etcétera. ¿Cómo se puede aplicar esto a mejorar la experiencia de los turistas? Bien, ahí creo, y todo eso surge también de la nueva, diríamos, política o nueva línea de transición tecnológica que nos está marcando la Unión Europea, que es la web 4.0, que es la que une el mundo 3.0 de la blockchain, criptomonedas, sistemas de pago, todo esto basado en el mundo cripto o la tokenización. A esto le añade la inteligencia artificial de cómo los humanos nos relacionaremos con máquinas y le añade la tridimensionalización del mundo, diríamos, 2D, ¿no?, del mundo real. Por lo tanto, ellos ya están marcando que el próximo paso es cómo unimos el mundo real con el metaverso y cómo lo conectamos a través de la web 3, que serían los coleccionables digitales, toda esa conexión que nos permite. Por lo tanto, evidentemente, lo que es la realidad expandida, la realidad aumentada y todo el mundo de los metaversos, será una, diríamos, una evolución al siguiente paso y pasaremos del móvil probablemente a unas gafas, ¿no? Sí, por ejemplo, he visto en alguna presentación tuya que hacías referencia a la experiencia, por ejemplo, de visitar Roma y llegar, por ejemplo, al Coliseo y con gafas de realidad aumentada o a través de un móvil, ver cómo era eso antes, ¿no? Que en realidad de esto se lleva hablando mucho. No sé si ha habido algún cambio sustancial en la tecnología o, por ejemplo, los precios de los dispositivos que sean más bajos, pero eso entiendo que puede suponer una experiencia turística totalmente diferente. Supongo que igual que el acceso a información en tiempo real sobre cualquier pregunta que se te ocurra mientras estás visitando un monumento o algo así, ¿no? Entonces, todo esto que es muy llamativo, ¿al final tiene traslado al mundo real? ¿O hay alguna parte del proceso en el que se queda? Yo creo que faltaba una pieza importantísima aquí, que era cómo esas gafas se conectan a la inteligencia artificial. Y ahí va a haber el gran cambio porque, por ejemplo, estos son las Ray-Ban, que eran las stories de toda la vida, y estas Ray-Ban ya se conectan con inteligencia artificial. Ya saben dónde estás porque se conecta al móvil y usa todo el potencial del móvil. Entonces, tú ya llegará un momento, ya es posible, lo que pasa que todavía no está, diríamos, disponible en todo el mundo, que tú estés delante de un edificio, la cámara de las gafas, vean lo que estás viendo, y te sea un guía de ese edificio y te explique la historia. Sí, supongo que además, enganchando con inteligencia artificial, que habrían posibilidades de hasta personalizar esa experiencia. Si al fin y al cabo, por ejemplo, le indicas que te gusta la arquitectura, por ejemplo, y estás visitando algún edificio, podría hacer hincapié una guía virtual en los aspectos que más te interesan. O sea, ¿qué posibilidades hay de personalizar, por ejemplo, esas experiencias? Es que pensar que cuanto más usemos inteligencia artificial, va a pasar lo que pasa ahora con Google, con Facebook Meta, Instagram y todo eso, que nos conoce más que la madre que nos trajo al mundo, ¿no? Pues imagínate esto con inteligencia artificial. Entonces, lo que quiero decir es que estas gafas valen solo 325 dólares. No estamos hablando de las Vision Pro de Apple, que son 4.000 pavos. Empezamos a ver ya dispositivos que van a tener la posibilidad, y yo creo que en dos años esto va a evolucionar mucho, que al estar conectadas a la inteligencia artificial, además Meta está sacando ya Llamatres, que es Open Source, entonces todo eso va a generar una nueva manera de disfrutar los destinos turísticos. Dani, te cuento cuando tengamos la posibilidad de retransmitir en el cristal algún tipo de contenido, ¿no? Y eso ya están los pilotos y ya está el otro día Mark Zuckerberg, ya hablaba de todo esto, que ellos están en ese proceso. Por lo tanto, yo creo que todas esas tecnologías, lo que van a venir es a aportar un valor enorme en tiempo real, y la web hecha en HTML, pues ya no va a servir. Es como si yo ahora intentase venderle algo a mi hijo de 21 años que tiene, con las primeras webs que hice yo en el 1996. No tendría ningún sentido y diría, vaya caca, y eso no me inspira nada. Pues la tendencia es esa que hablabas tú, Lucas, es que el mundo se va a tridimensionalizar. De hecho, ya hay ejemplos de estos. Cuéntanos un poco algunos ejemplos y entiendo que la conclusión un poco de lo que dices es que ahora sí hay, a nivel de dispositivos, que a lo mejor ha sido una barrera, ¿no? Entre otras cosas porque los dispositivos, por ejemplo, antes eran gafas de estas horribles y, digamos, eso ya está disponible a unos precios asequibles, etcétera. Entiendo que lo siguiente, pues será que se vayan creando contenidos para esas visitas virtuales, etcétera, ¿no? De hecho, no solo son gafas. Hay un autobús en Roma que los cristales... Anda, qué bueno. Tú vas en el autobús y el cristal tú ves Roma como es hoy. De repente, cuando pasas por delante del coliseo, los cristales se vuelven pantallas y ahí te enseñan, a través de realidad virtual, cómo era el coliseo en ese momento, te transmiten olores... ¡Qué bueno! Como que a través del aire acondicionado, por donde va todo eso, te ponen olores de esencias, de los olores que podrías oler en aquel momento de la historia. Entonces, la experiencia cambia. Es una pieza de mundo real con mundo virtual, es como un viaje al pasado, al presente y probablemente podrías trabajar y diseñar un viaje al futuro de Roma dentro de 100 años. Probablemente estaría bastante hecho caca de vaca porque el cambio climático probablemente habrá afectado mucho, pero lo que es este mundo de realidades que yo le llamo es que te permiten ir al pasado, al presente y quizás también al futuro. Fenómeno. Y esto es lo que llamas, no sé si es un concepto que esté en el sector más amplio o es un concepto tuyo, el turismo virtual, ¿no? Sí, con F. Porque la gente en mis presentaciones me dicen Jimmy, ¿te has equivocado que en vez de una F es una V? Y digo, no. Por eso ya cuando empiezo la charla digo, turismo virtual con F, que no me he equivocado, ¿no? Bien, este concepto viene sobre todo porque hay un proceso. Por ejemplo, a mí me gusta hablar, y sé que a ti también te gusta hablar, mucho de cosas concretas, ¿no? De cosas que la gente pueda ver. Pues mirad, hay una central de reservas, por decirlo de alguna manera, que se llama Hotelverse. Hotel Verse con V en este caso. Sí. Y es un paso previo a una central de reservas de hoteles, en este caso, para hacer reservas. Ellos lo que han hecho es, han generado un gemelo digital del hotel, y tú entras en la web del hotel y de repente te sale una ventana para entrar en ese gemelo digital. Tú entras dentro y lo primero que tienes es como un mapa en 3D de todo el hotel. Y en cada ventana de la habitación, en cada terraza, tú ves el precio de la habitación. Y ves en qué jardín, si está encima de la playa, si está con vistas al bosque. Entonces tú dices, ah, vale, pues quiero esta habitación a ese precio. Y cuando tú haces clic en el precio, entras en la ficha de esa habitación, y a través de Matterport, que es como que tú vas navegando por dentro de la habitación, vas al baño de la habitación, vas a la terraza, ves las vistas reales que vas a tener. Sí, sí, sí. Es como una especie de metaverso y dices, pues yo quiero esa habitación. Y ahí reservas esa habitación. Entonces no es a través de booking, es que tú estás reservando la habitación en el sitio y lugar exacto. Y qué otras innovaciones, por ejemplo, o enganchamos un poco con algo que comentábamos antes, que es la actitud ante la innovación del sector. En este caso estamos hablando del sector hotelero, dentro del sector turístico. Digamos, qué expectativas tienen y saben aprovechar lo que les puede brindar la innovación. Y con innovación no me refiero solo a la aplicación de tecnologías nuevas, sino muchas veces la innovación viene de dar un paso atrás, pensar fuera de la caja y, por ejemplo, sacar un producto que se base en la idea de, oye, ¿por qué no se pueden alquilar habitaciones por horas? O agrupación de demanda. ¿Qué aspectos interesantes hay en cuanto a eso? ¿Hay idea de negocio más que aplicación pura de tecnología? Mira, hay muchos emprendedores intentando hacer cosas, hay gente que ha hecho, tú hablabas de habitaciones por horas, pero mirad, tenéis que entender una cosa y que no se me ofendan mis amigos del turismo, ¿eh? Tenéis que entender que el turismo va bastante bien. Si vosotros veis los últimos años, exceptuando el COVID, cada año aumentamos el número de turistas en España. Ya estamos hablando de tener 100 millones de turistas. Entonces, cuando tú tienes un modelo que funciona bien y principalmente los principales destinos están llenos y cada año batimos récords de turistas, ¿tú crees que les importa mucho el tema de la innovación? En general, no. Entonces, es complicado innovar con un sector que le va bien, que le vienen a comprar. ¿Qué pasa? Que hay zonas fuera de los grandes núcleos turísticos, como sería Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, los grandes, diríamos, núcleos turísticos, pues hay destinos pequeñitos que tienen que buscar más la capacidad esta de atraer turistas, ¿no? Pero, claro, esos destinos muchos no tienen hoteles. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y a la vez, como no son tan conocidos, pues es difícil generar demanda. Pero, es decir, yo diría que va por barrios, Lucas. El turismo va por barrios y por zonas. Pero, en general, lo que están intentando innovar es a resolver problemas reales. Por ejemplo, la robótica empieza a ser un tema importante, ¿por qué? Porque es que no hay camareros. La gente no quiere trabajar en turismo. Por lo tanto, la robótica puede ser una opción, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el tema de vender a través de internet con nuevos modelos, pues eso también interesa mucho, ¿no? Son las cosas que ellos están trabajando más. De hecho, te quería preguntar un poco sobre la omnicanalidad, ¿no? Y digamos que oportunidades ofrecen herramientas innovadoras de llegar, tener llegada a su cliente final a las empresas del sector turístico, ¿no? Y que supone, por ejemplo, que haya a su disposición tantas formas de comunicarse y de tener llegada al cliente final, ¿no? Sí, de hecho, es lo que hablábamos antes, ¿no? De ese turismo virtual. Al final, lo que tenemos que entender es que la omnicanalidad es que cada vez hay más canales, ¿no? El metaverso dentro de nada va a ser un canal. Si yo hoy, por ejemplo, quisiera captar turismo de familias y jóvenes niños entre 7 y 12 años, iría a Roblox, que es un metaverso, protometaverso. Están todos ahí. Entonces, hay que empezar a entender este mundo, ¿no? De la omnicanalidad, que probablemente el metaverso es un canal dependiendo del cliente. Si yo quiero captar a todos los que compraron Bitcoin a 8000 pavos y hoy los tienen a 50.000 y han hecho un montón de pasta, pues, ¿cuál sería un canal para llegar a ellos? Pues, el mundo cripto. Empezar a diseñar producto turístico, hoteles, cripto-friendly, que te permitan pagar con cripto, por ejemplo, una reserva. Entonces, eso significa que la blockchain también te da muchos datos. Si yo genero un programa de fidelización con coleccionables digitales en una blockchain, eso permite que yo haga acciones de marketing porque la blockchain es en abierto, está disponible. Yo puedo acceder a todos los que tienen en esa wallet ese NFT. Entonces, los canales ya van mucho más allá que tu página web, que las típicas redes sociales del 2010. La omnicanalidad está yendo hacia una omnicanalidad que a mí me gusta llamarle 3-4.0, porque hay nuevos canales de comunicación y promoción. Luego, otra cosa que preocupa mucho dentro del sector turístico, en especial, es sobre todo aplicada a la inteligencia artificial, pero no solo, sino también a otro tipo de innovaciones, el que los trabajadores puedan ser reemplazados. Antes has dicho que la hostelería no encuentra trabajadores, pero veremos robots que muchas veces en YouTube, etcétera, se ve, y es como el efecto guau, una cafetería donde te atienden robots en Japón, etcétera. Entonces, ¿pueden los robots o una inteligencia artificial sustituir a trabajadores del sector turístico? Sí, a ver, yo ya veo mucho robótica, lo que pasa que no son humanoides, son robots, son como R2-D2, y veo muchos R2-D2 que lo que ponen es los platos sucios y él los lleva a la cocina. Es decir, no una persona, un ser humano, coge el plato y cuando tiene una bandeja llena o un carrito lleno va y lo lleva a la zona de limpieza, al lavavajillas, por decirlo de alguna manera. Ya hay un robot que lo está haciendo. Es decir, el tema es, yo no creo que el robot camarero esté cerca, entendiendo en un humanoide que habla contigo, que coge, sabes, que hace lo mismo que un humano. Pero sí entiendo que ya hay muchas tareas que no aportan valor, que ya las están haciendo, esos robots. Y no me estoy yendo a Japón. El otro día, yo vivo en Guadarrama, en un restaurante de aquí, había uno de esos robots que recogía platos. No hace falta irse a Japón, en una cadena de restaurantes para no hacer publicidad, en Villalba, otro. Estoy hablando de la Sierra de Madrid. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya, eso ya existen robots que hacen tareas. ¿Cuál será la segunda fase que decías tú? Cuando ese robot sea humanoide, y además tenga inteligencia artificial, tenga un chat GPT metido dentro de lo que es el hardware. Sí, sí. Ahí es donde sí veo que empiecen a haber humanoides haciendo tareas. ¿Y tienes alguna referencia o qué posibilidades ves, por ejemplo, más allá de que pueda reemplazar o no a un trabajador, que las innovaciones o las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, puedan reforzar y ayudar a estos trabajadores a hacer mejor su trabajo? Por ejemplo, en el sector turístico hay un área que yo creo que es obvia, lo que no sé es lo que puede tardar a lo mejor en implementarse, que es la comunicación con turistas extranjeros que hablan otro idioma, por ejemplo. Entonces, no sé si es algo que hayas visto o qué cosas, de qué formas se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para hacer el trabajo más eficiente o mejor. Es decir, en aumentar la capacidad de un trabajador del sector turístico. Todo lo que es hablar idiomas y traducción simultánea, eso ya existe. Hace como ocho meses, un traductor a noventa... Tiene gracia, perdona que te interrumpa Jimmy, pero me hace gracia a la velocidad que va esto. Es decir, has dicho y con toda tal razón, hace y me ha venido, va a decir cinco años o algo así, y no, no, ocho meses. ¿Ocho meses? Es una locura lo rápido que va todo esto. Y hablaban de un chat que traducía en tiempo real a noventa y cinco idiomas. Entonces, el hecho de tener que aprender idiomas para atender una recepción en procesos y tareas muy manuales, eso no tendrá sentido. Lo importante será tener la capacidad de aportar valor al cliente, intentar adaptarse a él, no poderle decir dónde hay una farmacia cerca del hotel, por ejemplo, o explíqueme las excursiones que hay aquí. Entonces, el tema será en cómo toda esa inteligencia artificial hace esas labores mecánicas y nosotros, como humanos, nos dedicamos a crear relaciones humanas. Por eso será tan importante trabajar las soft skills, la inteligencia emocional, la capacidad de empatizar con el cliente, porque ese será el verdadero valor que nos quedará a los humanos. En cuanto al impacto laboral, es que ya tenemos un problema serio de gente que no quiere trabajar. Seguramente eso encaja perfectamente la robótica y la inteligencia artificial, etc., precisamente en un sector que algo falla. Yo no sé si tú sabes qué es, pero si no están encontrando fuerza de trabajo, entiendo que pueda tener que ver con los horarios que tiene la hostelería, al menos en España, por ejemplo, ¿no? Sería un encaje perfecto, ¿no? Pero, ¿crees que...? Y aquí entramos a lo mejor en temas más profundos. Yo sé que a ti te gusta mucho el humanismo, etc., ¿no? Pero la relación, digamos, o que te atienda un robot, a día de hoy estaríamos en la parte de sorpresa inicial y experiencia guau, ¿no? Pero, ¿crees que puede llegar a ser algo habitual, no? Yo me acuerdo cuando surgía, como tengo mis años, me acuerdo cuando surgieron los moiles y todavía te extrañaba ver a alguien mirando una pantalla, ¿no? Y ahora está absolutamente normalizado. ¿Crees que pasará también en el sector turístico? Totalmente. Es decir, mirad, solo tenéis que ver las películas de animación de hoy en día. Muchos tienen que ver cómo se normaliza para los pequeños que los humanos interactúen con robots. Eso significa que ya Hollywood nos está preparando. Entonces, como decías tú, no solo eso, cuando al salir las Vision Pro de Google, de Apple, y empiezan a ver gente con las gafas de realidad extendida o computación espacial, que dicen ellos, y los ves por la calle y dices, este está loco o qué le pasa a este, pues es lo mismo que tú decías de los primeros que hablábamos por el móvil en la calle. Es ese mismo momento de choque de cosas a las que no estamos acostumbrados. Hoy yo veo muchos robots ya, restaurantes, por ejemplo. Entonces se irá normalizando y ya no será un efecto guau. Aquí el tema es, ¿para qué van a servir? Mirad, en turismo hay un concepto que es el concepto del buffet. Antes de que hubiera un buffet, el camarero te traía el plato, tú pedías un menú, tú no te levantabas de la mesa a no ser que quisieras ir al baño. Eso también generó un impacto. Si antes necesitabas 50 camareros, cuando tú pones un buffet necesitas 30. Entonces la tecnología siempre ha ido generando este tipo de cosas. Cuando vino el tractor y antes harábamos con las herramientas antiguas, oye, mi familia viene del mundo del campo. Y cuando compraron el tractor ya no necesitaban 20 personas para trabajar todo esto. Entonces eso es irremediable. Lo que pasa es que en turismo los que van a quedarse más fuera son los que hacen los temas administrativos, el back office. Sí, que se puede gestionar de forma mucho más eficiente con herramientas bastante sencillas, con todo el tema de automatización de procesos. Entiendo que en el sector sí habrá más recepción positiva, sobre todo lo que tiene que ver con innovación en procesos, o mejorar o hacer más eficientes los procesos. Pero les cuesta pensar en nuevo producto, nuevo servicio, y sobre todo dando la vuelta, antes comentabas, que si funciona, muchas veces, y la industria de turismo va bien en España, si funciona va bien, pues no lo toques, ¿no? Pero ¿crees que esto es a largo plazo viable? Por ejemplo, teniendo en cuenta que Airbnb, ¿no?, que según tengo entendido ya es la empresa que más pernoctaciones vende en el mundo, pues hace 12 o 13 años no existía. Sí, tampoco Uber con los taxistas. Es decir, lo que pasa es que el crecimiento del turismo es tan bestia porque el turismo se ha democratizado. Por poco que podamos, salimos, a lo mejor reducimos los días, vamos a un hotel de menos categoría, pues no salimos tanto, no lo sé. O paso, yo voy a salir sí o sí y saco un crédito, o voy al corte no sé qué porque me dan facilidades. Es decir, el turismo se ha democratizado. Es algo que no entendemos, no salir al menos una o dos veces al año. Sí. Entonces, todo eso hace que el turismo sea turismo de alguna manera de alto impacto económico. España últimamente, desde el COVID va bien, es por el turismo. Entonces, todo eso genera una situación de tira y afloja. Y además pensar que desde que hay inestabilidad en Egipto, Israel, toda la zona de la cuenca del Mediterráneo, la gente, los británicos, los alemanes, ¿a dónde van? A un sitio seguro que es España. Entonces, tenemos que entender eso. Por lo tanto... No, no, sigue, sigue, Jimmy. No, por lo tanto, en cuanto a la innovación, hay, la mayoría innova muy poco, y hay algunas empresas que innova mucho. Palladium Hotels, Meliá, Only You, hay empresas que sí están haciendo las cosas diferentes. RTM Hotels... Hay empresas que sí entienden eso, pero claro, son las menores. ¿Qué papel juega el que esas empresas tengan... sean conscientes de lo que es innovar y de que el proceso de innovación pues hay que prototipar o sacar un poco lo mínimo que puedas y que muchas veces, muchas iniciativas van a fallar? No sé si es algo que les eche muy para atrás o hay empresas que están dispuestas a aceptar que, yo que sé, 8 de cada 10 proyectos no van a funcionar y tengan ese chip sobre innovación y lo que forme parte, digamos, de su cultura? Mi experiencia trabajando con ellas en diferentes proyectos es que es importante que haya una cosa antes que todo eso, que es un cambio generacional. ¿Un relevo, por ejemplo, en un hotel familiar o una empresa familiar? Totalmente. Mirad, la mayoría de empresas turísticas españolas son familiares. Barcelona, la cadena Barcelona de los Barceló, Sol Meliá, aunque sean empresas que tengan socios y tal, pero es muy familiar. Y entonces ha habido un cambio generacional de los viejos empresarios que empezaron con el turismo y ya sus hijos que han sido formados, que son digitales, que tienen el concepto de innovación mucho más interiorizado y esos son los que han hecho esa transformación digital de las empresas. Pero mientras los que toman decisiones sean o hayan vivido en un mundo analógico y no entiendan el mundo digital, es muy complicado. Es normal, ¿eh? Es normal, oye. Si no tienes el conocimiento, pues cuesta entender y tomar decisiones en esa línea. Bueno, y a día de hoy ya hemos visto que hay muchísimas oportunidades, ¿no?, de aprovechar tecnologías, de intentar pensar de forma creativa en qué nuevos productos o servicios se pueden vender, pero me cuesta mucho pedir a la gente que hable sobre el futuro, ¿no? No tenemos una bola de cristal, pero en cuanto a tendencias, ¿qué crees que podemos ver en los próximos años en la industria del turismo? Pues habría el turismo, el concepto de turismo, como decíamos antes, afecta tanto, ¿no?, que es complicado hablar de cosas, pero como conceptualmente si saco la bola de cristal, que a mí me gusta sacarla y quitarla del pobo de vez en cuando, yo veo muchos cambios en la sociedad porque el turismo es igual a la sociedad. Así como la sociedad cambie, cambiará el turismo porque las empresas turísticas y los destinos se tendrán que adaptar a esa sociedad. Entonces, ¿cómo veo yo la sociedad? Veo en 5, 10 años una sociedad totalmente dependiente y afectada o impactada, no lo sé, por la inteligencia artificial. Veo una sociedad que trabajará muchas menos horas, lo que no sé si ganará igual o más dinero. es una sociedad cada vez más donde los ricos serán más ricos y los menos ricos serán menos ricos, que va a tener tiempo y vamos a cambiar y vamos a hablar de un nuevo concepto que no es turismo, sino que hablaremos de cómo la gente gasta su tiempo de ocio. O sea, que no habrá una diferencia o una categorización tan clara entre turismo y otro tipo de actividades de ocio, ¿no? Tendremos tiempo libre y cada uno tendrá que ver en qué lo invierte. Mi duda es si la gente ganará suficientemente dinero para comprar viajes o para hacer turismo. Si no gana suficiente dinero, eso moldeará unos nuevos modelos turísticos. Por ejemplo, los albergues baratos que ahora van los jóvenes, quizás muchos de esos que no tienen poder adquisitivo serán utilizados. Compartir casa, es decir, Lucas, yo cuando voy a Madrid y voy a tu casa y tú si vienes a la sierra vienes a mi casa. El hecho de un turismo virtual que puedas hacer partes en esa realidad expandida y después ir a vivir una experiencia real de menos días pero mucho más auténtica basada en cosas que a ti te gustan, que te apasionan o que utilizas eso para aprender algo nuevo. Entonces, yo creo que todo esto hará que vivamos en un mundo real mucho más aumentado de experiencias mucho más vitales, emocionales, sensoriales, pero todo eso habrá una fase antes y después que lo haremos en esos entornos virtuales y además la fidelización se hará a través de coleccionables digitales que tú puedes conseguir en el metaverso para canjearlo en un mundo real o al revés, visitar o ir a un concierto en el mundo real pero que después ganes en ese mundo real un canjeable digital que puedas vivir algo experiencial en el metaverso. Así es como yo veo el mundo en 5 o 10 años. Bueno, y además esto viene con una experiencia de haber visto este tipo de cambios en los últimos 25, o sea, que tiene sus raíces. Hace muy poco, Jimmy, has puesto en marcha un nuevo proyecto. No es exactamente turismo, no, pero sí tiene que ver con alojamiento, etcétera, de personas y es un proyecto dirigido a personas mayores. Háblanos un poco del proyecto. Bueno, el proyecto se llama 55 Plus Hub y todo viene primero porque yo tengo 59. Bueno, voy a cumplir en agosto 59, pero ya los tengo, ¿no? Y entonces dices, ostras, voy camino a los 60 y eso pesa, ¿no? Por otro lado, lo típico cuando llegas a 60 años tus padres ya están o fallecidos o en proceso de, o en un proceso degenerativo de algún tipo, ¿no? Y entonces dije, ostras, yo soy el siguiente probablemente y los modelos de atención a mayores que hay no me molan nada. Y entonces con mi amigo común, David Vivankos, experto en inteligencia artificial que, bueno, ya conoces perfectamente y si no recuerdo mal creo que ya lo has entrevistado, ¿no? Sí, 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 sí. Pues con él en nuestras charlas de cervecera siempre era tenemos que diseñar el sitio donde pudiéramos envejecer o pasar los últimos años de nuestra vida, ¿no? Y entonces eso va el proyecto de cómo diseñar desde la innovación utilizando tecnología de manera sostenible un co-housing co-living y ese proyecto nace en Vigo en septiembre ya se está construyendo lo estamos haciendo con Atendo participando con Ikea que ha diseñado el espacio con Alexa de Amazon que tiene su versión especial para mayores Senior Properties y vamos a montar un laboratorio donde vamos a experimentar con este tipo de perfiles de clientes tecnologías y modelos de atención y todo eso evidentemente tú vives en un sitio tienes unas necesidades pero también te gusta viajar porque cada vez vamos a vivir más años vamos a vivir mejor y de manera más saludable y entonces eso lo vinculamos a cómo un hotel debería prepararse para este tipo de clientes como una experiencia turística tiene que adaptarse a esas personas que a lo mejor no van tan rápido que a lo mejor necesitan otro tipo de atenciones entonces al final el hub lo que quiere es unir a todas las empresas que hacen este tipo de cosas porque nosotros porque nosotros ya tenemos al cliente lo tenemos en un lugar donde podremos experimentar con ellos y saber si yo soy un emprendedor y quiero lanzar un producto para mayores oye perfecto los tengo todos en un edificio fenómeno y aquí enganchamos con una parte que también te interesa desde hace tiempo y has trabajado bastante en ella que es la salud el bienestar y en concreto mi pregunta sería ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a por ejemplo en el caso de la no sé si oficialmente lo llamáis residencia pero vamos no prohibido me queda claro de 55 plus hub ¿no? ¿ves algún papel de la inteligencia artificial por ejemplo a la hora de acompañar a personas mayores etcétera? de hecho Alexa Alexa en este sentido con para el lab que vamos a tener ese es el objetivo es decir ya lo estamos ya lo vamos a testear a partir de septiembre ¿no? ya lo estamos testeando a nivel interno pero todavía no con nuestros habitantes nosotros le llamamos es un cohousing senior o un un espacio extendido porque no solo vas a dar servicio a los que viven en casa sino que se conectará nuestro laboratorio con los que viven en casa es decir es yo tengo un lugar donde están todos los servicios hay gente que vive en el mismo edificio pero se puede conectar a través de inteligencia artificial con el hub el centro entonces yo estoy en mi casa viviendo en mi casa pero si tengo algún problema hablo a una inteligencia artificial y me ayuda ¿qué pasa? que la soledad no deseada es uno de los grandes problemas de los mayores ahí va precisamente digamos ese enganche que de nuevo a muchos nos parece contraintuitivo incluso terrorífico el hecho de deshumano el hecho de que alguien pueda sentirse apoyado o acompañado por una inteligencia artificial es algo que de buenas a primeras creo que causa rechazo en mucha gente y seguramente mucha gente opine eso no puede pasar etcétera como seguramente han opinado lo mismo de otras tecnologías que hemos visto en el pasado pero puede jugar un papel relevante a la hora de con todos los datos que puede tener de conocerte de tus gustos de acompañarte puede puede no hablo ya de sustituir pero puede ser un complemento por ejemplo a la soledad de una persona mayor o completamente es decir aquí volvemos otra vez a lo mismo hay un serio problema en que va a haber en el 2030 se calcula 1600 millones de personas mayores no hay suficientes humanos preparados para acompañarlos y ayudarlos nos tenemos que apoyar en la tecnología es que aunque queramos no existe claro por ejemplo últimamente estoy viendo vídeos bastantes vídeos de robots humanoides porque al final tiene sentido porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todos los aparatos artefactos etcétera están diseñados para ser operados por humanos entonces estos robots por ejemplo ayudan a limpiar a personas enfermas en un hospital o pueden ayudar a cocinar o pueden entonces y todo eso no ya por las capacidades del robot sino por la combinación de esas capacidades de hacer cosas en el mundo físico más inteligencia artificial que le permite por ejemplo interpretar que si hay una mancha en el suelo o se ha vertido algún líquido pues él sin tener instrucciones previas programadas es capaz de entender que lo que tiene que hacer es ir sacar una fregona y limpiar ¿no? Al final nosotros en este proyecto aunque a día de hoy no es una realidad pero nosotros lo que queremos hacer de ese edificio que en septiembre ya se abrirá en una segunda fase es crear un gemelo digital y ahí es donde nosotros podemos entrenar a esos robots a que hagan cosas antes de tenerlos entre las personas mayores como hace envidia hoy en día en las fábricas de BMW y todo eso lo que hace es crear gemelos digitales y dentro del gemelo digital es donde se entrena el robot y después cuando el robot va a ese sitio es mucho más fácil todo el proceso ¿no? Entonces aquí de lo que se trata no solo es inteligencia artificial aquí estamos hablando de a lo mejor no de a lo mejor estamos hablando de exoesqueletos que te ayuden a mover una persona con problemas de movilidad porque si no necesitas tres personas o dos para moverlo y además eso afecta al cuerpo de los cuidadores porque se se estropean la espalda tienen lesiones y al final de lo que se trata es buscar la tecnología que nos ayude en ningún momento de sustituir a ningún humano Fenómeno pues muy interesante Jimmy todo lo que nos cuentas además precisamente el sector turístico que es tan amplio yo creo que nos va a sorprender en los próximos iba a decir años ¿no? pero todo esto va a velocidad de meses o casi semanas ¿no? porque bueno tiene un potencial enorme de mejorar pues las capacidades de trabajo de las personas que trabajan en el sector de los clientes que hacen una visita turística a una ciudad ¿no? de las empresas por ejemplo que ofrecen pernoctaciones entonces yo creo que le hemos dado un repaso bastante desde todos los ángulos y nada te estoy muy agradecido nos tenemos que ver pronto y muchas gracias Jimmy por la entrevista no sé si hay algo más que quieras añadir no que vamos que es eso ¿no? el objetivo es trabajar desde lo humano lo sostenible la tecnología sea una herramienta que nos ayude no que sustituya ese para nosotros son los los tres conceptos y eso es como nosotros tanto en especialmente en el proyecto este 55 plus hub que es diríamos el esquema de trabajo no sustituir sino trabajar en esa línea y crear un modelo de innovación que ayude las empresas a aplicar todo esto porque como decíamos el problema es que no hay un modelo no hay un sistema que son los que estamos diseñando para el turismo y para el mundo de los cuidados de las personas fenómeno pues muchas gracias Jimmy me